hoy vamos a visitar aquí a mi pueblo que se llama Sunco está a 15 minutos del distrito de San Jerónimo vamos a conocer un poquito más de nuestras actividades en este caso nos dedicamos a criar cuis tenemos en la casa algunos cuis vamos a conocer entonces si se dan cuenta este lugar es muy hermoso tiene una gran variedad de productos por ejemplo se cultiva bastante verduras y se lleva a vender al mercado de San Jerónimo es un lugar que tiene bastante agua tiene algunos atractivos turísticos que más adelante vamos a ver pero en esta ocasión también vamos a conocer un lugar donde criamos cuis y también hay personas que crían cuis y también más adelante podemos realizar la visita bienvenidos y bienvenidas a este nuevo vídeo hola amigos como están aquí estamos en un galpón de cuis que hemos implementado hace poco y muy interesante con la crianza de cuis sé que muchos crían cuis de hace tiempos antiguos todo ello pero es importante tal vez mejorar esta crianza que nosotros podemos realizar el galpón que tenemos y que claro estamos implementando algunos cuis de diferentes razas y aprendiendo más que todo a criar el cuis porque es una actividad bien bien hermosa donde te desestresas te diviertes y a la vez puedes estar generando algunos ingresos extra a la actividad que tú haces puedes acomodar en algún espacio de tu casa no necesita mucho tiempo que digamos lo más importante es también creo que lo importante para los cuis es que debemos ver el tema de su forraje tenerlo bien listo y también si es necesario con un alimento concentrado que va a ayudar bastante en el crecimiento fíjense estos cuis me tenemos algunos cuis tan hermosos los colores también son hermosos pequeños y y y y y y y y y